Bienvenidos a las nuevas sensaciones de Poet. Ella es Marina, especialista en aromaterapia. Gracias Eugenia y muchas gracias a vos por haber elegido esta masterclass de aromaterapia. Ahora te invitamos a que descubras todo lo que podes hacer. Poet te lleva a vivir nuevas sensaciones, en este caso aromaterapia para los proyectos. Porque comenzaste a aplicar la aromaterapia en tu vida y te diste cuenta que siempre quisiste hacer algo muy especial y nunca te animaste. Ya sea un nuevo trabajo, una nueva pareja, irte a una casa muy especial, irte de viaje, todos son nuevos proyectos que quizás nunca pusiste en práctica. Siempre los pensaste pero nunca lo pusiste en práctica. Y ahora con la aromaterapia te voy a ayudar cuáles son los aceites esenciales ideales para este caso. Porque que pasa, en un nuevo proyecto hay que despertar todo lo bueno que hay en nosotros, como ser valientes, energéticos, tener ganas de hacer cosas, ser cariñosos y por supuesto aplacar eso que puede jugarnos en contra, ser egoístas, ser muy impetuosos, ser intolerables, no tener paciencia, ser muy ansiosos. Todo eso nos juega en contra en un proyecto. Por lo tanto la aromaterapia nos va a ayudar en estos casos. Pensemos entonces, por ejemplo, un proyecto de pareja, un proyecto de familia, de negocios y cuáles son los aceites esenciales. Seguro ya lo pensaste, ya lo tenés en tu cabeza. Pensaste un millón de cosas pero nunca lo pusiste en práctica. Tenés que dar el primer pasito, si no, nunca lo vas a lograr. ¿Y qué vas a utilizar en este caso? Hierbabuena. Te vas a sentar tranquila en un papelito, vas a comenzar a escribir el primer pasito que necesitas dar para este proyecto. Luego el 2, luego el 3 y así poco a poco lo vas a ir organizando. Y por supuesto vas a combinarlo con un poquito de mandarina. Porque la mandarina va a despertar a tu niño interior, a la creatividad, a la ganas de hacer cosas diferentes. Porque tenés que probar cosas nuevas, tenés que tener ideas originales y la mandarina te va a ayudar. Pensá que si siempre haces lo mismo, siempre vas a obtener los mismos resultados. Seguro que a veces decís, oh, siempre hago esto y siempre me va mal, oh, siempre me pasa esto. Bueno, la mandarina te ayuda a probar cosas diferentes. Y supongamos que estamos encarando algo nuevo y de repente aparece un obstáculo y ya nos decaemos. Ya pensamos, viste, no era para mí, esto no lo tenía que hacer. Tenía razón esa persona que dijo, que mejor no lo intente. Bueno, en estos casos el aceite esencial de bergamota es ideal. ¿Por qué? Porque nos va a dar la actitud positiva. El yo puedo, el yo voy a seguir, el bueno, a ver, me equivoqué, sí, es verdad. Pero lo importante es aprender de esa experiencia. Es decir, bueno, ¿qué hice mal? Hacerlo bien, probar de otra manera. Y el aceite esencial de bergamota es ideal en este caso. Y también nos ayuda a no preocuparnos. Es decir, no pensar en, uy, ¿qué hago si pasa tal cosa? ¿Qué hago si pasa tal otra? Y así estoy todo el día pensando en qué haría si pasa algo determinado. Y de repente eso nunca pasa y gastamos un montón de energía. Entonces no nos preocupemos, ocupémonos si eso realmente pasa. Por supuesto, los aceites afrodisíacos no pueden faltar en ningún proyecto. ¿Por qué? Porque nos van a dar más autoestima, nos van a hacer sentir más seguros de nosotros mismos. Con ganas, con valentía. No nos va a importar que los demás por ahí nos tiren abajo alguna idea. No, vamos a seguir con fuerza. Y además los aceites afrodisíacos atraen a los demás hacia nosotros. Entonces, si vamos a una cita amorosa, si queremos conquistar, si vamos a una entrevista de trabajo y queremos que nos elijan a nosotros, los aceites esenciales afrodisíacos son ideales. Como el jazmín, la rosa e el nilán y lami. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, podés perfumar tus tarjetas personales en caso de una entrevista. Entonces, ¿qué vas a hacer? En un frasco de vidrio vas a colocar las tarjetas, vas a colocar un papel, una servilleta de papel con unas gotitas de aceite esencial, vas a cerrar todo bien y no vas a dejar una semana. Cuando lo saques, todas tus tarjetas van a oler riquísimo y además van a ser súper atractivas. Otro aceite esencial ideal es el de jeraño. ¿Por qué? Cuando tenemos muchas dudas. En todo proyecto siempre tenemos que elegir. En la vida, señores, hay que elegir. Entonces, el aceite esencial de jeraño nos ayuda si tenemos muchas dudas y pensamos, bueno, a ver, hago esto, hago lo otro, voy para allá, invierto en esto, invierto lo otro. ¿Qué hago? Bueno, el aceite esencial nos ayuda a concretar, a decir, voy para acá, este es el camino que elijo, sí, señores, lo voy a lograr por este camino. Y basta de gastar energía en las dudas. Y finalmente, no te sobrecargues de responsabilidades. Aprendí a delegar. Sabemos que hacemos muy bien las cosas, pero también los demás pueden ayudarnos, ya sea en una pareja o en un trabajo o en un proyecto cualquiera, siempre confía en los demás y no te sobrecargues de responsabilidades. Porque eso después afecta a nuestro cuerpo y aparecen las famosas contracturas y dolor de espalda. Y para eso yo te voy a enseñar un aceite de masajes. En donde combinamos aceite de almendras o de jojoba y le colocamos unas gotitas de aceite esencial de lavanda y de enebro. Una vez que tengas la preparación, ya te imagino que te la estás aplicando vos misma. No, aprende a delegar, no te hagas más responsabilidades. Este momento es para que disfrutes. Dejá que otro te haga el masaje. Puede ser un masajista o puede ser un ser querido. Tu pareja o tus hijos, lo que vos quieras. Pero acordate, este es el momento de disfrutar para que tu proyecto sea todo un éxito. Espero que hayas disfrutado de las nuevas sensaciones que junto a Poet creamos para vos. Muchas gracias por haber elegido la Masterclass de Aromaterapia. Sigue explorando las otras categorías y aprende sobre lo que más te gusta. Ahora te invitamos a descubrir los nuevos usos de Poet en nuestro canal de Instagram.